Eres más de lo que espero Si se haga de tu dulce pez Llena con tu miel a ver Sos estos labios que te esperan Ansiosos de besos Por si tan solo te animaras A verte al espejo Entenderías por qué diablos Eres mi universo Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Nadie comentó Y ahí te va mi amor Los elegantes te crees Ahora que ya te animas A ver tu rostro en el espejo Lleno de diamantes Solo pido que todo esto sea mejor que antes Que tú me amas Como te aman Todos los estadios Tú Solamente tú Esta noche voy a verte Porque hoy muero por tenerte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Nadie como tú Te rompe Ni Tan Ni 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 ¡Gracias!